En una fuente vamos a poner dos huevos. Los vamos a batir bien. Añadiremos una cucharilla pequeña de levadura en polvo. Después pondremos 200 gramos de harina de avena. También vamos a utilizar dos plátanos maduros cortados a rodajas. Ayudándonos con la batidora lo vamos a mezclar todo muy bien. Y ya por último vamos a añadir una cucharadita de canela. Terminamos de batir y tendremos la masa lista. En una sartén a fuego medio lubricada con mantequilla extenderemos una buena cucharada. Cuando veamos que aparecen unas burbujitas en la parte de arriba ya estará para dar la vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!